¡Suscríbete! Que nos va a presentar a su mascota llamada Hecho Y bueno, aquí guardamos Antes de nada, deciros un par de cositas que quiero comentaros Cuando terminemos, ya sabéis, el recorrido con Leon Hay un modo que se bloquea que se llama Separate Quades, Caminos Separados Que quiero jugar también con Eide Y lo voy a traer, ¿vale? Serán 5 capítulos Porque lo que voy a hacer en ese modo Es grabar capítulo de juego Que trae ese modo Capítulo que será nuestro, ¿vale? Como son 5 capítulos, pues serán A nosotros nos saldrán 5 capítulos En la miniserie. Y por otro lado Comentaros que, bueno, me estáis dejando un comentario Muchos que si voy a traer el DLC de Vilas Que se ha anunciado hace poco Que si voy a traer el remake de Resident Evil 4 Os digo ambas cosas que sí Mi idea es traerlo, ¿vale? Si no pasa nada raro. Y nada más Una vez dicho esto, vamos a revisar el inventario Me voy a poner La escopeta, aunque solo tengo 6 tiros, ¿eh? Bueno, aguantaremos, ¿vale? Y vamos a vernos las caras Con el tal ello A ver, que me centre No, vamos en el sentido inverso Por aquí. Hay que abrir esta puerta Bueno, pues en el capítulo de hoy Nos vamos a dar caña con aquí Con el amigo ello Vale, estoy viendo por ahí Que brillan cositas Me gusta que brillen cositas Eso quiere decir que me van a dar Cosas guapas, espero, ¿eh? A ver Una hierba amarilla Estoy casi a tope, pero no a tope del todo Espera un segundito A ver A tope del todo no estoy Pero esta La voy a poner Ahí Llevo bastante oscura, ¿vale? No doy especialmente Sobrado de munición Pero Llevo bastantes curas Vale Venga Vale, por ahí nada ¿Hemos dicho que no había tesoro? No Vale Sigamos Vale, nada por ahí ¿Dónde está nuestro amigo ello? Pues ahora lo veréis Un bicho más feo que el copón Bueno, recuerdo esta zona En la que había que ir disparando Los interruptores Con una luz verde Para ir abriendo puertas Luego activar unos mecanismos Ahí veis En la esquina inferior izquierda Lo habéis visto El mecanismo Bueno Será interesante El enfrentamiento contra ello Hay que evitarle, ¿eh? Porque sus golpes Quitan mucha vida ¿Eh? Mucha Ashley ¿Qué es eso? Bueno, ahí tenéis al amigo ello Guapísimo, ¿eh? Tengo seis tiros de escopeta No sé si le voy a hacer algo Bueno, vamos a probar Vale ¿Se va? Bien Venga, aprovechemos ahora Que se va Esto hay que hacerlo muy rápido, ¿vale? Tengo nueve tiros de pistola Hay que disparar Ahí Para ir abriendo puertas ¿Vale? Cuidado porque nuestro amigo Está rondando Y hay que activar estos dispositivos Interruptores de emergencia Tiene que haber otro 7-92 Vamos a pasar rápidamente A ver si no le vemos Eso es Porque aquí Se nos puede ir la munición ¿De qué manera? Eso Hay que ir evitándole Todo lo que podamos, ¿eh? Interruptor Venga Pasa, pasa Y dale Tengo que salir de aquí Antes de que la plataforma de carga Se desplome Sí, tenemos 30 segundos, ¿eh? Muy bien Por suerte Nuestro amigo es más lento Que el caballo del malo No sé si conocéis Ese dicho El caballo del malo Pues eso viene de las películas del oeste Las que había persecuciones al caballo El caballo del malo Siempre corría menos Que el del bueno Pues de ahí Lo digo más que nada Para los seguidores de Latinoamérica Como son estas expresiones Pues Que las que no No lo conocen mucho A ver Aquí Brilla luz verde A ver Es que no sé Si le veo desde ahí A ver Es que está Ahí ¿Me lo contará? Sí Sí Empezamos rápido Evitando a nuestro amigo ¿Por qué? Pues porque No le vamos a matar Es un desgaste de munición importante Solamente cuando nos tiene a correr Como ahora Le podemos matar caña Pero aún así yo creo que Incluso le podemos activar A ver No sé ¿Te atragota bien? Vale Mierda Sobra las medias cintas Eso es Lárgate Bueno A ver Creo que tengo una granada de fuego Esto seguramente la haga tu mano Venga Lárgate Tristán ¿Se ha alargado? Vale Vale Eh Pistola para disparar los interruptores No gastemos munición A ver Es que no sé dónde queda Vale En el otro lado Vamos Quietecito Dale Tiene que haber otro No es que hay otro Tiene que haber No Es que hay A ver Está arriba Joder No me da tiempo No me da tiempo Cuidadito Con la vida A ver Si me deja este hombre Dispara el interruptor Venga Rápido 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 Tempa la tempa Venden Ay mierda Está en el otro lado A ver Donde está nuestro amigo Pasaré rápido No me cogió Cuidado Cuidado que estamos críticos Ya hay que echarse la vida Chicos Ya hay que echarse la vida Que estamos críticos Que nuestro amigo En tres cogidas de estas Venga rápido El interruptor Y salimos disparados Pasando de él Date la vuelta a Leon Pasa Mierda Se ha quedado como atascado Vale Menos mal que ha salto otra vez Atentos a los que te ven Venga Vámonos Vámonos Ahora tendremos tiempo Para darnos caña con él No os preocupéis Venga Activamos este rápidamente Ese nos abre Una especie Sí Como de pasillo Vale Ya me estoy cansando de ti Macho Bueno Y ahora ha mutado Lo que no sé Si a este bicharraco Le harán la granada de luz Vamos a probar A lo mejor la granada de luz Se la podemos tirar Y nos quitamos Ah pues sí Sí que le hace Sí 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 que le hace Eh A ver Con aquí había algo Para disparar Ha fallado Tristan Por cierto Tristan Como decí Le dije a una Suscriptora del canal Nomás con su nombre La mando un saludo Ya sabe quién es Que me dijo Oye ¿De dónde viene eso de Tristan? Tristan es Como Como decirte Como pibe Como Güey No sé Como decirte Una expresión así Que digo yo Que viene a significar Lo mismo A ver ¿Me dejas pasar Campeón de la vida? Eso es Eh Hemos abierto por aquí ¿Verdad? Venga dale Vámonos Que no nos cojan Y no se da nada Porque nos ha Hostia Que leñazo Me ha metido ahí El cabronazo Lo bueno es que En el túnel este De dentro Él no entra Me tiene que haber echado La grande Pero bueno Vámonos Vámonos De aquí Eso es Bueno Hay que agarrarse El gancho Hay que agarrarse El gancho Hasta luego Chaval Bien dicho Lo de hasta luego Porque efectivamente Va a ser un hasta luego Bueno Pero aquí me dan munición Para la magnum Esta lleva verde Me la voy a echar Vale Eh A ver Cómo me organizo esto Tengo que recargar Armas Tengo Munición de magnum La llevo recargada La magnum Por cierto Sí Que ahora mismo Solo me da 10 Esta puerta No iba a ser tan fácil ¿Verdad? No os pensabais Que con tirarle para abajo Ya estaba muerto Nuestro amigo Ni mucho menos Ni mucho menos Llevo la mano ¿Llevo la mano en un equipado? Sí Pues toma ¿Te gusta el tratamiento A base de manos Estás respirando? Tampoco os penséis Que hemos acabado con él Lo que voy a hacer Es aprovechar No Abre Eso es Cierra Eso es Vamos a movernos Para coger cositas Aquí Incluso hay un barril Que podemos Darle a nuestro amigo Para que explote Hay una munición De la pistola Que por cierto Voy a recargar Eh No puedes pasar Bueno Pues venga Vamos a meterle Explosivo Por vena Eso es ¿Te ha gustado? Cuidado Ahora sí Se ha metido debajo Y ahora sí puede pasar Pero tenemos un barril Aquí que nos puede ayudar Quieto Tristan Sales Muy bien Muy bien Rápido Rápido Que le tenemos Rápido 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 Explosivo Muevete Leon Muevete Que te comes el topino Se ve que se le ha gustado Bueno Aquí ya es tontería Esto lo vamos a dejar abierto Porque es tontería Voy a acrochar Para coger las cositas Por aquí Quieto Barrabás A ver Menos mal Que justo Entra al menú Y tengo No me ha salido el menú Eso es Hacemos el quick time Muy bien Que no Cansino Que eres muy cansino Esa no sé si la ha dado Como se ha metido bajo tierra Que todo Tristan Venga Ay Ven para acá Bueno Es lento Tampoco es tan lento Ahí está Bueno Como veis No es demasiado complicado El problema es que este bicharraco Quita mucha vida Pero bueno Si saben mantener un poco la distancia Y le frees a man Como he hecho yo Nos suelta 50.000 cucas Que ya sabéis que 50.000 cucas Ahora mismo Nos vienen De muerte A ver Estamos en esta zona Vale Pues justo a la derecha Según estoy mirando Había una puerta por aquí ¿Verdad? ¿Me suena? Sí Por aquí Bueno Yo creo que el lanzamira Yo lo tengo ya mejorado Al máximo ¿Verdad? Porque si la capacidad es 10 Sí es el máximo Pero ahora me ha recargado Porque no tengo suficiente Por cierto La escopeta Yo creo que también la tengo mejorada ¿No? A ver Bueno Aquí hay una cosilla Que voy a comentaros No sé si lo sabíais Imagino que sí Porque los que me estáis siguiendo En la serie Tenéis más que mascado este juego No me extraña Porque es un juegazo Que todo el mundo Debería jugar alguna vez En su vida Es como lo de No sé si lo habéis visto En internet muchas veces Que hay artículos En páginas web De cine Y eso Que dice 50 películas que debes ver Antes de morir Y siempre aparece La película de tiburón No es por nada Entiendo que es una película Que todo el mundo habrá visto O casi todo el mundo habrá visto ¿Vale? Bueno Pues en 50 juegos Que tienes que jugar A lo largo de tu vida Sí o sí Tienes que estar Resident Evil 4 Por lo que supuso Ah y el primero El de la mansión Vale Aquí yo veo Que ya no hay nada más Pero me parece Que si retrocedíamos un poco Había munición Aparte de la planta Que hemos cogido Me suena que por aquí A ver A lo mejor estoy yo equivocado No, ahí vuelvo atrás Al buhonero Que tampoco me vendría mal Del todo Volver al buhonero Porque el siguiente buhonero Ya Bueno, le tenemos Un poquito más adelante Vale Pues no Yo me sonaba Que si volvíamos atrás En el ascensor En el elevador Este que hemos cogido Había por aquí Munición de algo Pero no O no sé Bueno, por lo menos La hierba la hemos cogido Aquí ya no hacemos nada Chicos Así que Vamos a Deberíamos hablar con Shardler Y decirle Oye El tal ello Este que nos han mandado Búscate a otro macho Búscate a otro Porque no rinde Este pibe no rinde Bueno, es que le hemos crujido Con la mano Le hemos crujido Con la mano Por cierto Hubo un chico que me dijo Lo comento Pero creo que lo comenté Ya otra vez Pero bueno Lo comento otra vez Porque seguro que no sigue la serie No sé si era Claudio O David Uno de los Habituales del canal Que me dijo Que la mejor magnum Que hay Es la Os lo voy a enseñar La mejor magnum Que hay es la otra La que parece un revolver La Broken Butterfly Cierto Es la mejor magnum Comparada con esta otra La Killa 7 Siempre y cuando la mejor Es al máximo Y le haga la mejora especial Si no la hace la mejora especial Que vale una pasta Que te cagas La mejor magnum Es esta ¿Vale? Pero si la otra Te gastas el dinero En hacerle la mejora especial Que ya sabéis Que todas las armas Una vez que se mejoran La máximo Luego se desbloquea Una mejora última especial Pues es mejor la Killa 7 Y en esta primera pasada Que le vamos a dar al juego Entiendo que creo que es mejor La Killa 7 Porque no tenemos tanto dinero ¿Sabes? Hay que mejorar muchas armas Vale, pues mira Vamos a empezar A explotar La Pumba No sé si aquí abajo Hay otro Sí Me gustan los juegos artificiales Chavales Pues eso ¿Ha quedado alguno vivo? ¿Para divertirme? Sí, este Tú usando karma El del pañuelo El del pañuelo a la cabeza Como un pirata Apareces Toma Toma el culo Ahí en el tabullo Vale Venga A coger cositas Muchos tesoritos Tenemos que ver a Bonero Que viene ahora El enfrentamiento con Krauser Que es Épico o no Lo siguiente ¿Vale? Para mí Uno de los mejores jefes del juego Ahí hay una hierba amarilla Que la voy a coger Dinerito 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 Y aquí me parece Que había algún barril más Sí, no, no, no Sí Sí Munición para TEN Que no la quiero No la estoy usando la TEN Y os voy a explicar el porqué A mí personalmente No es que me guste mucho Por no decir que no me gusta nada Pero la TEN la vamos a usar en el modo cuando juguemos Caminos Separados Que ya os anuncio Como os he dicho al principio del vídeo Que lo traeré al canal Caminos Separados Cuando terminemos el recorrido de Lyon Jugaremos Caminos Separados Separate Ways ¿Vale? Que es el modo de juego en el que jugamos con Eid a One Y lo vemos desde su punto de vista Además está bastante bien enlazado Porque Nos permite ver el desarrollo de lo que es el juego A ver, no todo Viene bastante resumido Pero desde el punto de vista de Eid Estoy mirando a ver si había algo por aquí Sí, me soñaba Una emeralda Bueno, según el mapa Tenemos un tesorito, ¿eh? Aquí a la derecha Que vamos a coger, por supuesto La piedra azul de la atrición ¡Ay! Vendí el gato ¿A que vendí el gato? Sí, bueno Pues aquí estaba la última pieza Bueno, pues no pasa nada ¿Vale? Por lo menos lo vendimos con dos joyas ¿Sabes? Bueno, pues aquí está el bonero Y ahí tenemos un documento Que bueno, el documento tampoco nos ve bien lo importante Nota de crouch Vale Vale No voy a guardar todavía Voy a ver si hay cositas para coger Sí, mira, aquí hay un barril Pues eso Que la ten la usaremos con Eid a en caminos separados Aparte de algunas armas que tiene exclusivas Como el lanzarpone Vale ¿Qué podemos buscar? La castigadora, la especial No quiero Y el 7 Capacidad, sí Sí, sí, sí Espera, la tengo recargada Un momento Un momento La tengo recargada ¡Mierda, tío! ¡Mierda! ¿Por qué esta pistola la necesito contra Krauser, tío? La había casi vaciado y la he recargado, tío Qué tontería he hecho, tío Ahora me estoy dando cuenta, tío Ahora me estoy dando cuenta, tío Que contra Krauser necesitamos la man Tío Bueno Vamos primero No, no, no Tranquilo que no he terminado Por cierto, mira el ojo rojo que tiene el bubonero Vamos primero a quitarnos lo que sobra Que es la munición para la Tem Fuera Y nos vamos a quitar todo lo que tengamos de joyas Por aquí Como esta esmeralda Y la piedra de la traición De vida vamos bien ¿Vale? Comprar, yo creo que no tengo nada más que comprar Porque faltaría la Striker Que según nos dice el amigo Loren Es su escopeta favorita A mí me gusta más el arma antidisturbios Lo que pasa es que la Striker tiene una mejora especial Que te permite meterle un cargador de fiel de hispanos Y eso la verdad que está muy bien No voy a comprar el lanzacohetes para Krauser Eso hay que hacerlo con nuestras armas Vamos a mejorar Espera Amante de disturbios No Vale Aquí le 7 Una mejora de potencia Contra Krauser Necesitamos potencia a tope 35 No está nada mal, eh No está nada mal Tenemos 23.000 Podemos meterle una velocidad recarga O meterle Ya está La velocidad recarga Vale ¿Cuántos disparos tenemos de Magnum? Para enfrentarnos con Krauser 13 Bueno, tenemos Tenemos mucho francotirador Tenemos Pues así nos vamos a apañar ¿Vale? Venga De todas formas creo que nos da munición de Magnum Vamos aquí Este capítulo A pesar de que nos hemos enfrentado contra ello Le voy a titular Jack Krauser Que es el nombre de nuestro rival estrella Del capítulo de hoy Bueno Aquí atrás Había un barril Que lo he visto a través de la De la baña Muy bien Munición de pistolita Ya puedo recargar la escopeta También El francotirador lo llevo recargado Sí Y la Magnum también Pues así nos vamos chicos No sé si por aquí nos dan munición O es durante el enfrentamiento Un enfrentamiento bastante peculiar Pero tenemos una escena de presentación ahora Muy chula Vale, por aquí no había nada para coger ¿No? Sigamos So You two are all hooked up now Is that it? Where's Ashley? Do you really want to know? She's beyond that gate But you'll need three insignias to open it What are you gonna do, Krauser? There's one in the north And the other in the east And let me guess You got the last one It pretty much means You're on a tight leash Sounds like you thought this one out pretty well Vale A cubrirnos aquí Bueno, como que sea ahora Porque Krauser nos puede disparar O bien con la metralladora O nos lanza una especie de explosivos Que ya lo estáis viendo Bastante puñeteros Venga Ahora casi que nos interesa evitarle A ver Él va a subir aquí también Sube, sube, sube Mira, tenemos Bien Ahora cuando él sube No, no, no Quieto Eso es Bajamos Bien Cogemos esto Hay que darle caña Eso Mierda Cuidado con el cuchillito Quieto 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 Toma Mierda Me dio Mierda Ya habéis visto que quita un huevo el cabrón Ah Es el talajo mío Eh, colega Vale Le hemos puesto el tiernecito Lo que pasa es que me he bebido Mira, munición de la mano Me he bebido Puesto la munición de escopeta A ver con qué le doy ahora Porque claro, va a ser un combate sobre todo Cuerpo a cuerpo Bueno, tengo granadas Me apañaré de momento con la pistola De momento, eh Vamos a subir Porque ahora Klausel nos deja un pelín tranquilos O sea, él nos ataca Hasta que le damos un poco de calor Y escapa Así va a estar hasta que cojamos todas las insignias, ¿vale? Bueno, por aquí lo tenemos todo cogido Vámonos Fuera ¡Ay, qué cabrón! ¡Ay, qué cabrón! ¿Qué? No sé si Digo, iba a tirarle una grana de luz Y no tengo Tiro con la pistola Vale Pero no te ibas Ah, es que no Mierda, me he ido la última No quiero sacar la mano Klausel, eh Verás como me tocan las narices Te voy a pegar un tiro que te voy a dejar seco Sí tenía una grana de luz Vete a hacer puñetas Se me hueza Dos tiros de escopeta Ah, bueno, pero he He conseguido munición de Vale He conseguido munición de escopeta Vale, bien Dos tiros de pistola, no de escopeta Venga Así aguanto de momento Pero vamos a coger munición y otras cosas Que nos vengan bien Vale, por ahí está chapao Ahí es donde tenemos que poner Vale Las insignias Vamos por aquí Vamos por aquí Ya está nuestro amigo Bueno Coño, si estoy cubierto de la columna ¿Serás cabrón? ¿Dónde estás? Quieto, chaval Vale No me queda otra Ahora me tengo que echar Me tengo que echar vida Bueno Le hemos metido ya un poquito con la mano Vamos a dejarle Genial, me queda sin munición No sé si va a atrapar algo Pero a lo mejor la gana de luz Le hace algo Sí Joder Mira, ¿sabes lo que te digo? Que a lo mejor la de fuego Sí te hace algo Eso es Vale Y dos tiros de pistola ¿Es lo que hay? Vale, está largado ya Bien Eso es lo que quería Que se le hagan hacer puñetas Vale Me estoy comiendo la munición De la Magnum Y no debería Ahí abajo están nuestros amigos Espérate Si tiro una granadita Por el agujero A hacer puñetas El robot Es una especie de robot A ver Lo bueno es que suelen dejar cositas Mira Bien Diez cartuchos de escopeta Esto me gusta Chavales Pues con esto tenemos Para darle cera Vale Aquí aparece cerrada Así que Tenemos que buscar Como abrir Esa pequeña jaula Para poder abrir El interruptor Por aquí A ver A ver ¿Qué deseas hacer Para restaurar Umbrella? Para traer orden Y balance A este mundo De nuestro Un psico Como tú No puede traer orden Y balance ¿No crees que Un mente conservador Puede Nuestro Para el mundo ¿No? Vale Tenemos la primera pieza La segunda Tiene el propio Krauser Y la tercera Está en el otro lado Vale Lo bueno Es que él se sube Para arriba Y a mí me da tiempo A combinar esto Y Eso ahí Siempre me equivoco De botón Vamos a meternos Aquí debajo Que estamos Reguardados Un poquito Oh mira Munición de pistola Esto no viene muy bien Veinte encima Móvete Solo he intentado Hacerlo divertido Dice Se la cagó A ver Me quedé sin munición Ahora fútbol Vale Así que te alejas Un poco Móvete Toma Ahora sí Tira la de luz Bien Vale Bueno Ahora hay que hacer Aquí un pequeño puzzle Puñetero Krauser Es mover Esa estatua ¿Dónde estaba? A ver Vale Hay que moverla por aquí Que no quiero gastar munición De la magnum No quiero gastar nada Vale Ahora hay que empujarla un poco Empuja 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 Vale Y ahora hay que llevarla Ahí A ese sitio Vale Eso nos abre ¿Os acordáis? La palanca de antes Que estaba vallada Vale Y yo creo que aquí Ya no hay nada más Por coger ¿No? A ver Tesoros En el mapa No Vale No hay nada más Vale Voy a aprovechar ahora Que está la cosa tranquila Para recargar la magnum Nos van a hacer falta Todos los tiros posibles ¿Vale? Venga Pues abrimos Y nos vamos Creo que no me ha dejado nada Eh Escopeta Seis disparos Bueno Pues nos apañaremos Venga Mira Esta planta verde Me la llevo No sé si ahora saldrán Por aquí Robot de esos puñeteros Me suena que sí Anda Se está aquí Nuestro amigo Tristán Quietecito ¿Qué vas a hacer tú? Le intento meter una bomba Pero Va a ser complicado ¿Eh? Sí 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 Se le ha pegado Sí ¡Bumba! ¿Qué te ha pasado? Krause Bien Me ha dado un cuchillazo Pero yo le metí una bomba No es lo mismo Vamos aquí Que le puedo dar A través de la ventana Mierda Qué difícil ¿Eh? Con todo lo rápido se mueve Esa sí la ha dado Toma Vale Ya se ha ido Joder El cabronazo este Vale Mira Qué cositas La voy a usar Para ir lleno Joder Me dan munición Para la ten Serán cabrones Tío Anda Mira Pues mira Esto sí que No lo dudo Bien Y bien Muy bien Munición de escopeta A tope Bueno Seis Vale Sigamos Porque va a haber más Entonces Como esto no me va a valer Para el enfrentamiento Prácticamente cuerpo a cuerpo Como Vale 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 Bueno Han explotado Los de atrás también Ya lo ves Venga Munición de pistola Bien Por aquí no me he dejado nada Y por ahí no hay nada Tampoco Venga No hay nada por aquí Genial Vámonos Habrá alguno más Mira Toma Bueno Con un tiro de pistola También lo mato Pero bueno Me gusta verlo Reventar Y pillarle de atrás También Ese sí le voy a dar Con la pistola Bien Cartucho de escopeta Munición de pistola Joder Es que Vamos Muévete Que no le veo Tío No le veo Se pone a dispararme No le veo Por suerte he quitado un poquito Venga Vienes o no vienes Me quiere partir ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro amigo? Coño Estabas ahí Vale Bueno Pues ya nos va a tocar Darnos caña con él Hierba amarilla Ya estoy a tope Con la hierba amarilla ¿No? Sí Ya no puedo rellenarme más Es el máximo Si me puse esa hierba amarilla Lo que voy a hacer Es venderla ¿Vale? Esta la voy a usar Para ir medio bien Vale Llevo armas recargadas No Importante esto 16 de escopeta Y el resto pistola Vale No tengo más Porque lo que queda Es de magnum Y tal Venga De momento pistola De momento Vamos a darnos caña Con Krauser Un cabronazo Está hecho este tío Aquí está Ahí veis La segunda pieza En el momento Que cojamos La segunda pieza Ya no Nos enfrentamos A ello Dos de abajo Dos de abajo Unos más Krauser Pero, veremos sobre eso. ¡Mira el poder! Te perdiste completamente, Krauser. Preparate a tu muerte, Leon. Venga, 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 venga. Vamos, Leon. Arriba. Lo peor de este enfrentamiento es que encima tenemos una cuenta atrás. A ver, cuidado. Cuidado que estamos bastante tocados, eh. Y este es un cabronazo que te cagas. Es que no quiero todavía... Cuidado, 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 Leon. Me tengo que mover de aquí porque me tiene acorraladito el cabronazo. Eh... Sí, vamos a tirar... No, vamos a llenarnos del tirón y nos dejamos de leche. Muévete. Venga. A ver. Uh, munición de Magnum. Eso me gusta. Bien. 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 Mierda, cuidado. Ya se ha callado la Magnum, eh. Me estás tocando los huevos. Lo que pasa es que, como es tan rápido, hay que... ¿Ves? Es que es muy cabronazo. Hay que esperar a que me liga el culo. Joder. Ahí creí que podía haber pasado. Vente para acá. Joder, qué malo he hecho ahí. Quieto. Espérate. A lo mejor esto le hace algo, eh. No lo he probado, eh. Vale, genial. Y he fallado. Ahora sí. Ahora esa te la vas a comer, campeón. Me está poniendo las pilas nuestro amigo. Ahí está. Ahí sí le hemos hecho a puto. Bien. Muévete. Vale. Tenemos la tercera piedra. Vale. No voy a recargar la Magnum. No cometamos la cagada. Tenemos que salir escopetado de aquí. Rápido. Pistola normal. Y vámonos. Se ha bajado por ahí. Rápido. Minutos. Yo creo que llegamos. Si está cerca, la verdad. A ver. Por aquí. No, por ahí no era. Había un... Era por aquí, por aquí, por aquí. Eso es. Estamos aquí al lado, eh. La verdad. Hay tiempo de sobra, eh. Si no hace ninguna tontería y te entretienes demasiado. Hay tiempo de sobra. Incluso para ir de más. O sea. Sobraísimo. No se abrirá. Falta piezas. Colocamos las tres. Una. Dos. La serpiente del águila. Y el león. No. La sagrada pantera. Bueno. Gran jefe. Este Krauser. Venga. No guardamos. Seguimos. Vale. Atentos aquí. Que se va a liar. En el polio padre. A ver. Hemos cogido eso. Nuestro amigo bonero. ¿Dónde está? ¿Dónde estás amigo bonero? ¿Dónde está? Vamos a verlo. ¿Tú vas a ser con tu? ¿Dónde está claro que también te has contaminado Krauser? ¿Cómo me voy a laudar de mi agradecimiento? ¿Dónde estás hablando? ¿Dónde está hablando? Pedí que estaba con ti. ¿Dónde está hablando? ¿Dónde estás de verdad? ¿Dónde está pensando que me confiar al Americano? Para decirles la verdad. Estaba contemplando cómo retirar de él, pero gracias a ti, eso no es más necesario. Estabas solo utilizando él desde el principio. Oh, tengo que darles a ti. Te demostraron bastante promesa por matar a Krauser. Cuando tu asimilación con Las Plagas está completada, te serviré como guarda. Infortunadamente, voy a tener que declinar tu oferta generosa. Tengo contactos anteriormente. Adiós tu voz inteligente mientras puedas. Muy bien. ¿Y el buhonero? ¿No ha aparecido por ningún lado? A ver, vamos a colocar esto un poco. Si le pongo una roja, la vendo, ¿sabes? A eso. Aquí no vendría a venir con el francotirador. Vale, pero espérate un momento. A ver, ¿dónde está el buhonero? Que he visto la máquina escribir y el buhonero... Ah, es que el buhonero... Oh, el buhonero. El buhonero está a tomar por culo. Vale. Yo imagino... Bueno, antes no lo encontraremos. Verifica la presión de esa válvula. ¿Y tú? Eh, aquí. ¿Viste algo? No hay problema. No hay problema. No hay problema. Veamos. ¡Curillante! ¡Es about time! ¡Oh! ¡Para de esta madrugada! ¡Muy bien! ¡Yo loco! ¡Aquí está! Oye, pues la verdad es que no va a venir muy bien el amigo Mike. Quieto, quieto, quieto. Mike, ¿te puedes encargar de ese sinvergüenza, el de la torre? Ese, ese es sinvergüenza. Aunque yo tengo minas, tengo minas. Por cierto, vamos a recargar esto. Y vamos a ponernos esto. Eso es, zúmbalo Mike. Dale caña, dale caña. Bien. Me gusta Mike, me gusta. Hierba verde. Misión del Magnus. Bien, bien, bien. A ver. Bueno, uno con cohete. Para ti. Bien. Bueno, estaba cubierto ahí. Tengo que quitarse un poco. Para ti. La explosión que pilla a los locos. Bien, bien. Bien, 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 bien. ¿Sigue saliendo gentuza o qué? ¿Qué es esto tío? ¿No deja de salir gentuza aquí o qué? Eso es Mike. Está ganando el pulso, el sueldo, pero bien. Campeón. Vamos a alejarnos un poquito que ya vienen los de las porras. A ver. Fuera tú. Toma. Sin plaga, ¿no? Bien. Sin plaga. Bien. Sin plaga. Bien. A ver, viene una gentuza aquí. ¿Quién está disparando? No sé si es el del helicóptero o es una torreta. El helicóptero, ¿no? Vale. Vale. Estoy viendo un tirador ahí arriba. Ese tiene que volar, ¿eh? Ah, no. No hay ninguno. Vale. Subamos. Desde esta altura. Venga, venga. Tú reparte leña con el helicóptero. Aquí tenemos. A ver. De esta posición elevada. Mira. Fuera. Eso ha abierto. Vale. ¿Están abajo? Es que los oigo, pero... ¿Que me cogiste? A ver. Tenías que haber caído. Vale. Bueno. Tú eres el pasto de la escopeta. A ver. Solo es uno, ¿no? Vale. Vale. ¡A volar! Hay más abajo. Bueno. suficiente. Tengo mucha munición de pistola. ¿Si? Vale, está abajo. Si es que estoy doyendo la porra eléctrica, pero no veo el nootas. ¡Ay, qué cabrón! Estaba escondido ahí, macho. me ha hecho un ataque por sorpresa, sinvergüenza ¿puedo saltar ahí? si vale una gana de mano bueno, escuditos, escuditos vamos a movernos ¿por dónde vienen mis amigos los escuditos? no sé si los está friando el helicóptero mierda, eso es lo que no quería Mike, te tienes que encargar de ese sinvergüenza, de la torre échate esto joder, me da si estoy pegado, y tengo uno detrás vamos a subir arriba, espera joder, ¿cómo funden? ¿cómo funden chavales? los de las ametralladoras metete en el work cost eso ahí no me da bien vale abajo abajo eso es Mike, eso es lo que necesitaba mira que me quitara ese sinvergüenza de ahí ha volado, ¿no? sí a ver vosotros, ¿qué pasa con vosotros? ¿qué pasa con vosotros? vale vale ¿alguno más? venga avancemos bien dardos dardos manda a dardos dardos a punta pala a moverse no tengo pistola vale aquí la escopeta me puede venir muy bien a ver por aquí, ¿qué hay? bloquearle el paso mientras tanto dejamos a Mike con el encontro que si puede nos vaya limpiando lo que sea necesario nosotros vamos a subir porque de arriba se ve todo mucho mejor este es sinvergüenza vale a ver por aquí sube puedo saltar vamos a usar esto por aquí que no viene muy bien hay uno que ha subido pero yo creo que le he perdido le he perdido el gastro no importa sigamos hostia a Tarzan a Tarzan vamos a apuntarle que a mí a Tarzan vamos a apuntarle que a mí a ver a ver viene un Tristán por ahí pero puedo ocuparme de él con la pistola a ver joder tienen las piernas duras eh a ver dónde están los amigos allá en Ballesteros a ver si me lo tengo que quitar a ver si puedo pegar la mina en la pared que la explosión me lo quita de medio ahora sí esa sí la he dado vale he quitado el Ballesteros y queda nuestro amigo Tristán que está allí arriba para que veis a ver si le puedo dar si mira ahí justo donde lleva las balas perfecto toma otra esa le va a dar de espaldas venga vamos te voy a matar vamos a recargar te voy a matar que tonto no me das ahora sí ahora sí ha caído no? bien claro el problema es que oye esa metraladora por todos lados y no sabe si es el amigo Mike o es algún golfo de estos perfecto esto es la guerra chicos eh empezó como subió al horror se puede decir el juego y ahora aquí ya nos hemos vuelto locos pegando tiros a todos esto es la guerra vale aquí abajo si no le pongo mal había cositas para coger puede ser si me ha habido una hierba roja muy bien no hay tristanes no pero hay 5000 hookahs vale hay que combinar chicos esta ahí 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 perfecto y esta usemosla venga seguimos, 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 seguimos y esta se viene para acá vale 2 granjas vale aquí no hay nada más que hacer subamos espera 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 que se me olvida una cosa se me olvida una cosa chicos que me he dado cuenta antes lo he mirado con el rabillo el ojo voy a bajar por aquí por aquí hay cositas para coger a ver no es el túnel este que de aquí no es el túnel este que de aquí ah mira pues si una marina que voy a meter por supuesto eh viene gente donde le está crujiendo el helicóptero le ha pegado tiros le ha salido una plaga lo ha crujido y no sé muy bien dónde está el bicho pero hay un guardia por ahí eh bueno ya se la ha cargado jejeje nuestro amigo Mike nos está ayudando muy bien eh se está ganando el sueldo pero bien, bien ganado vale venga vámonos que aquí tiene nada más eh espérate a ver mira por aquí robo por este cartucho de escopeta perfecto vale aquí tenemos más ametralladoras de estas que me dan más rabia que no veas vámonos vale para el rifle que vamos a hacer que a ver aquí el francotirador nos puede venir muy bien no hay nadie pero hay que ser muy rápidos eh coño coño vale hay otro eh hay otro pero el robo le está crujiendo el helicóptero vale ahí tenía disparo a ver si rápidamente puedo meterle la bombita si se le ha dado se le ha dado se le ha dado no joder uno con escudo aquí también eso es quítame la torre de uno joder con la puta torre esa a ver ese cabrón solo le voy a poder matar con el francotirador venga Mike quítame ese golfo a ver tengo uno detrás si uno dice uno dice toma y ya que estamos a ver a este a tiros no voy a estar aquí perdiendo ojito ojito ya no está no? bien, bien Mike, bien pasamos rápido estos de las ametralladoras son unos cabronazos nada más que tenemos al colega Mike no dejes que se escape hay que activar los dos eh uno y dos a moverse, a moverse bien Mike eres un tío grande eres un tío muy grande quítate del medio eres un tío muy grande el Mike está haciendo una limpia que flipa Ya está, gracias a la dinámica. Pida el de atrás, pida el de atrás. Eso es. A ver, nuestro amigo va a subir, ¿no? Pues nuestro amigo va a tener un buen recibimiento. ¿Subes o no? A volar. ¿Munición para el mal? No, claro que sí. Ahora, abrierte la puerta. Gracias Mike, eres un tío grande, eres un tío muy grande. Eh, sí. Vamos a coger las cositas, como por ejemplo la munición explosiva, dinarito por aquí. Ahí ya, eso ya lo vi. Voy a revisar y no dejarme nada. Vámonos, vámonos que esto ya está abierto. Me voy a echar algo, chicos. Me voy a ojo, es que tengo un montón de plantas. Vale. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien, vamos bien. Vamos bien, bien, bien. Venga, avanzamos. Avanzamos. Belloa que funcionó. Vamos. T�alece. Y... Nada. Te recuperulle. No. Tomó, enfadarse y... No. No. Un minuto. No. Gracias. Cuando salimos de aquí, los bebés están en mí. Sí, hey, sé un buen bar. Mike! I'll make sure you're the next to go, Saddler. Oh, I'm sorry, Leon. Saddler, you bastard! It's nothing to get all upset about. Don't tell me you've never swatted a bothersome fly. In essence, it's the same thing. What did you say? Insex life doesn't compare to human lives. When you've acquired this power, you too will understand. I guess it's another good reason to get the parasite out of my body. I wish you luck. Well, these guys have derribed to Mike. I think, at the end, they have carried out. At least... My friend, Mike, has left a lot of treasure for me. I don't know. I'm going to check it out. I'm going to check it out. I'm going to check it out. So many ruinas. Más ruinas, eh. Más ruinas. A ver, que tenemos aquí... Hay tesoro, hay algo interesante. Sí, ahí brilla algo. Corjante de perla, ese era el tesoro que me marcaba en el mapa, no? por aquí, por aquí, por aquí por aquí Sorry, Ida We have to get that parasite out of your body Yeah, but before that el parásito ese te lo tienes que quitar, como sea, a ver, vale, subo esta de espaldas, por aquí menudas instalaciones tiene el cabronazo de sander aquí ois, 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 jajajajaja nada, vale, por ahí nada a ver cómo llevo las armas, venga esta hay que recargarla, la manu no, porque le permite la mejora de capacidad vamos a combinar esta con el rifle, que ahí hay un tristán, ¿no? vamos a hacer que salga, tristán ah, si estás ahí, pistolero, venga, ya vienes, vamos a ver, voy a hacer un experimento con este bicho le voy a mirar primero con la mira térmica vale, tiene cuatro plagas, ¿no? pues vamos a mandarle un explosivo con esto ahí, vale, rápidamente vale, ¿veis? no la quita ninguna ahora, le voy a ir con un tiro a ver, es que ha sido muy difícil darle viene arrastrándose el condenado, viene arrastrándose el sinvergüenza vamos a tirarle no sé si le he hecho algo espera, 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 espera a ver es que la explosión debería quitarle alguna plaga del cuerpo no, no le quita ninguna, ¿eh? ya lo estáis viendo al final lo mejor es esto flota vale, golfo cinco mil cucas vale, aquí había un pasillito, a lo mejor hay algo interesante cojo la hierba amarilla y nada más bueno, chicos, pues buen sitio para dejar el capítulo aquí creo que a lo mejor en un capítulo más nos fundimos el juego, ¿eh? a lo mejor en un capítulo más mira, murición del mar ¿cuántas tengo para darle cañar al amigo de Sadler? pues tengo once, malas recargas voy a tener veinticinco tiros para enfrentarme con él así que, evidentemente lo voy a gastar lo voy a gastar bueno, pues nada más, amigos voy a guardar partida está la máquina por aquí y venga, despedimos el capítulo venga, encima en el trece llevamos doce horas, doce minutos concretamente y nada más como siempre digo agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos mandaros un saludo ya sabéis nos seguimos viendo por el canal cuidaros mucho, chicos mucho gracias 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 gracias